En Irapuato, una nueva manifestación en reclamo de seguridad, más de 800 personas pertenecientes a la UCOPI, la Unión de Colonias Populares Independientes de Irapuato, exigió la destitución del Director General de Seguridad Pública del municipio, Salvador Terán de Santiago. También hubo consignas en apoyo a los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y reclamos hacia el Secretario de Seguridad Estatal, Álvaro Cabeza de Vaca. Es la segunda marcha que convoca LUCOPI en el transcurso de pocos días. El líder de la organización Martín Negrete solicitó expresamente la destitución del responsable de seguridad en el municipio, dijo que es tiempo de que se reconciliere su papel. Todos ellos con la misma demanda. Al frente de la seguridad, esta es la voz de Martín Negrete. Todos ellos con la misma demanda, seguridad. Y pareciera ser que nuestro alcalde no se siente aludido. Él quiere sumarse a las víctimas, pero quiero decirle que está equivocado de bando. Él es el responsable de garantizarle la seguridad a la población. Bueno, en Irapuato siguen ocurriendo cosas pues raras, pero también preocupantes.